Hoy nuevamente vuelves a mi pensamiento Cuando creí que ya te había olvidado En recordarte así después de tanto tiempo He comprendido lo que fuiste para mi Seguí bien que ya no hay nada que pudiera ser distinto Que no existe ni de broma una reconciliación Tu te fuiste a lo que fuiste y yo también hice lo mismo Pero el problema es que yo si te extraño De repente sería genial que me llevaras en tu mente Igual que yo también quisieras un reencuentro Cuanto menos un intento a ver que puede pasar Pero entiendo que solo yo puedo pensar en esas cosas Que no voy a escuchar de ti que aún me extrañas Mucho menos que me amas Para que me hago ilusiones Un reencuentro está de más Seguí bien que ya no hay nada que pudiera ser distinto Que no existe ni de broma una reconciliación Tú te fuiste a lo que fuiste y yo también hice lo mismo Pero el problema es que yo si te extraño hoy De repente sería genial que me llevaras en tu mente Igual que yo también hice lo mismo Igual que yo también quisieras un reencuentro Cuando menos un intento a ver que puede pasar Pero entiendo que solo yo puedo pensar en esas cosas Que no voy a escuchar de ti que aún me extrañas Mucho menos que me amas Para que me hago ilusiones Un reencuentro está de más Música